Buenas tardes amigos y amigas, yo soy el peatón analítico, es un canal de análisis geopolítico. En este caso, fíjense que debemos de empezar a hacer conciencia en esta pandemia, en esta cuarentena, sobre todo la gente que vivimos en las ciudades, en las capitales, en las zonas conurbadas hacia estas ciudades capitales, en donde nosotros pues somos empleados de ciertas empresas, llámese del servicio público, servicio privado, pero el común denominador que nos da a nosotros este sector es que pues dependemos de nuestra mano de obra, de nuestros conocimientos, de nuestros oficios que tenemos nosotros, pero ahora que estamos en confinamiento, ahora que pues estamos trabajando una semana sí, una no, dos sí, dos no, en fin, es una situación en la cual pues es atípica que nunca nos había sucedido, pero tenemos pues mucho mucho que hacer, también descubrimos en nuestras casas, tenemos que reflexionar totalmente el momento en el cual nos llegó esta situación, porque es un momento muy especial, muy indicado en nuestras vidas, porque es ni más ni menos que el parteaguas de lo que fue del pasado, nuestro presente, que ahorita en nuestras casas pues tenemos muchas cosas que arreglar, muchas cosas que ordenar, cosas que posiblemente sabíamos que existían, pero pues ya por las actividades que tenemos en diferentes lugares, pues nos olvidamos de nuestro recinto, entonces en muchas ocasiones pues hasta nos volvemos acumuladores de cosas, cosas que pues en realidad pues no le dábamos uso, pero pues les tenemos que dar un uso y en este caso muchas cosas que aparentemente es basura no, pues son reciclables y se venden, entonces tenemos que sacar lo mejor, el mayor provecho de la situación en la cual estamos inmersos nosotros como seres humanos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestra comunidad, ¿por qué? porque todos estamos inmersos en una sociedad y esta sociedad pues a su vez todos nos damos cuenta que dependemos de todos, muchas veces pues únicamente nos damos cuenta de lo que hacen los vecinos, únicamente de repente nos damos cuenta de lo importante lo importante que es una tienda de abarrotes, lo importante que es una verdulería, lo importante que es una farmacia, lo importante que es una tienda donde haya, puedas hacer depósitos, puedas recargar este tiempo aire, en fin, todos necesitamos de todos y todos pertenecemos a una comunidad, incluyendo las comunidades rurales, en este caso el interior de la república, todos también tienen pues sus tierras, siembran, producen, crían animales y se hace un intercambio pues entre todos, o sea a final de cuentas el ser humano somos sociables, por eso somos una sociedad, muchas veces pues las gran, la diferencia no, de las ciencias exactas, las ciencias naturales, la química, la física, la nanotecnología, a las ciencias sociales que, y bueno y también la medicina, también en lo científico, este con sus diferentes ramas, también los dentistas, los veterinarios, los ingenieros, pero a final de cuentas también tenemos la rama de las ciencias sociales que es los oficios que tienen que ver con la sociedad y ciertas investigaciones sobre los fenómenos que ocurren a nivel, en este caso colonia, comunidad, municipio, o estado, país, continentes y a nivel global y en este caso este acuérdense que pues todo esto pues se rige bajo las normas y las leyes del derecho internacional privado, derecho público, derecho internacional público también, el derecho del mar que en este caso también abarca el derecho marítimo lo que es también el espacio hacia las misiones que van hacia la luna y que pues pienso que en un futuro nuestra humanidad vamos a tener que ir a explorar este el universo y tenemos que crear este ese tipo de tecnologías sin tampoco saber de que pues también este el sistema nuestro planeta pertenece a un sistema solar una galaxia y hay miles de galaxias y pues debe de haber este también inteligencias este en otras partes del universo y entonces pues también tenemos que sociabilizar o sea esto no nos quita a que empecemos de lo particular a cuando ya nos vayamos a lo general pues ya es fuera del territorio pero también tenemos que empezar a ver por las cuestiones que empezamos a ver en 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 el cielo ya ahorita la agencia central de inteligencia rusia desde hace mucho tiempo china pues abrieron los secretos pero lo gran lo importante es que la cia ya reconoció ya pasó vídeos que existe inteligencia vida extraterrestre con tecnología mayor a la que tenemos eso ya es un gran paso pero a final de cuentas pues eso pues también ya es es empezar también a ver de que debemos de tener un plan no nada más para una pandemia sino para si hacemos contactos con inteligencias extraterrestres y con mayor tecnología que nosotros en este caso pues a final de cuentas pues ellos han estado aquí desde los principios de de que tiene conciencia el ser humano en este caso los sumerios los egipcios en la edad media entonces estén todas las inscripciones en todas las culturas pues la adoración hacia el dios de arriba en este caso aquí quetzalcóatl la serpiente emplumada pues que iba a regresar pues también es relacionado con eso los mayas los olmecas pero a final de cuentas todas las culturas pues tienen esa situación y nosotros que somos este un pueblo convertido hacia el cristianismo hacia lo que es este catolicismo en este caso pues que nos impusieron la religión la lengua pero a final de cuentas pues es 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 el vivir de todas las las culturas en este caso pues para poder convivir sobrevivir pues tenemos que sociabilizar sociabilizar con más más gente con más naciones entonces esta pandemia nos pegó a nivel global a nivel globo terráqueo entonces todas las economías van a tener un menos tanto de crecimiento la única que va a tener un crecimiento pero muy significativo es china porque porque ahí se originó la pandemia ellos ya lograron salir ellos ya este pues se volvieron en la fábrica de utensilios y de aparatos para salir de esta situación cosa que también hay una cosa que tenemos que empezar a aplaudir que el CONACYT los científicos mexicanos también ya hay proyectos de hacer nuestros propios ventiladores y eso es eso tenemos que empezar a celebrar y tenemos que empezar ya a hablar de la tecnología propia en este caso nosotros tenemos un secreto muy bien guardado que tenemos 6 7 8 bombas atómicas que se produjeron en un programa después de la segunda guerra mundial teníamos un programa misilístico muy avanzado inclusive pues que no le pedía nada a la NASA o a las agencias rusas ahorita ya la agencia china bueno también irán israel este la india sudáfrica pues también tienen sus programas pero nosotros nuestro programa nuclear lo hicimos entre israel sudáfrica y méxico y ya se tomó de nuevo este proyecto de la agencia espacial mexicana y que pues ya lanzamos para los que no sabían nuestro primer satélite de uso militar al espacio ya fue lanzado si no me equivoco el año pasado y pues y nosotros hemos tenido también este satélites este de telecomunicaciones pero ya empezó ese proyecto y pues vamos nosotros también a empezar a ser partícipes de esa conquista del espacio y en este momento en este caso a lo mejor no es una conquista sino que es una necesidad que ya debemos de tener para empezar a ver hacia el futuro empezar a tener una prospectiva debemos de empezar a utilizar este tipo de palabras debemos de empezar a a tener nuestros retos y en este caso lo tenemos que hacer con lo que tenemos y en este caso dimos un paso muy fuerte al quitar el anterior régimen ahorita ya llevamos 212 años de ser independientes pero 210 años que se chutaron los conservadores en este caso las gentes que se aprovecharon de la independencia de una nación y fíjense que este confinamiento pues es muy benéfico a las personas que les gusta pues ver la cultura en este caso es una maravilla el internet y de repente los reportajes que pasan este yo me quedo impresionado sobre todos los temas todas las cuestiones que hay y sobre todo canales culturales que en mi vida los había visto y las problemáticas que pasan que hay entonces este pues realmente lo que está sucediendo en este confinamiento es que nos estamos dando cuenta que ya estamos en la era en la cual ya inclusive la educación en línea es posible es una necesidad en un principio pues era para las personas que estaban muy ocupadas las personas que pues de alguna manera no podíamos estar este cautivos en un aula recibiendo una educación fíjense que yo terminé una carrera universitaria y pues ya me puse a trabajar empecé a adquirir más conocimientos pero después ya sobre la marcha pues me di cuenta de que mi objetivo principal o sea lo que yo quería estudiar pues este no lo hice no lo hice porque porque pues en ese momento mi necesidad era estudiar una carrera para defender los intereses en este caso este que eran de mi mamá y me gustaron bueno y también se atravesaron que tuve una muy buena maestra en la en el bachillerato de historia de méxico y historia universal una excelente maestra que inclusive tiene un programa de de televisión y que pues platicábamos a lo mejor mis compañeros pues me decían que estaba medio loco como era posible que me quedaba platicando y que participaba y para mí fue una experiencia pues este muy muy este constructiva inclusive le recomendé pues que saliéramos excursiones a diferentes puntos y pues se hizo así entonces de ahí surgió este mi gusto por las ciencias sociales inclusive yo estaba en el área físico matemático yo estaba yo salí estudié yo salí yo soy técnico programador de aquella época de esas computadoras que todavía teníamos discos de cinco un cuarto la novedad era el de tres y medio eran computadoras me me tocó de la época de tres ochenta y seis a cuatro ochenta y seis y después cinco ochenta y seis las famosas pentium pero a final de cuentas opté por las ciencias sociales y cuando llegué a la universidad pues me dijeron es que yo no podía accesar o sea que yo tenía que agarrar una una carrera de ciencias exactas porque yo venía del área físico matemático y no pues eso fue mi primer reto y yo me aferré hacia lo que estudié la carrera en las ciencias sociales me costó más trabajo pues no no entendía por qué este tomaba unas clases y por qué yo me tenía que retirar y tomar clases con otro tipo de personas que estudiaban ingenierías estudiaban este administrador administración contadores este físicos y pues hasta que de repente pues ya una vez este pues protesté no oiga por qué yo me tengo que que ir totalmente retirar estoy con mis compañeros y me tengo que retirar a una parte distinta y tomar este esas clases con estas personas pues porque es la explicación que me dieron es que tú vienes del área físico matemático y este es el área del tronco común y te tienes que ir adaptando hacia las cuestiones de las ciencias sociales por qué porque estás desarmado no llevaste lo básico de las ciencias sociales pues pues fue algo así como que me lo hubieran dicho desde el principio pero fíjense que precisamente fue un todo un éxito porque socialicé con esas áreas tuve nuevas amistades nuevos puntos de vista y pues posteriormente cuando ya nos fuimos al cada quien a sus áreas a sus materias que teníamos que estudiar pues conocía yo a todos qué quiero decirles con esto te tienes que adaptar el ser humano tiene que adaptarse totalmente a todas las circunstancias sean buenas sean adversas y como sea pero podemos hacerlo y es lo mismo que nos está pasando hoy en día con esta pandemia que pues no debemos de renegar y decir es que ya estoy hasta el borro que estar en mi casa porque este pues me la paso haciendo cosas y tengo yo que estar atendiendo en la oficina y demás no es un área de oportunidad que es un área de oportunidad pues precisamente el poder interactuar estar trabajando lo mismo que trabajabas en la oficina a lo mejor no lo mismo porque no es posible trabajar desde casa y pues la verdad lamentablemente nos estamos atrasando todos pero estamos estamos pero es una oportunidad de arreglar ver y este y pisar la tierra planeta tierra planeta tierra planeta casa ver tu realidad ver que pues hay muchas cosas que se tienen que hacer que no se habían hecho en mi caso yo tengo cosas que no dicen 15 años imagínense imagínense cómo estoy este pero qué creen lo tengo que lograr y lo voy a lograr así todos debemos de tener esa actitud positiva y ahorita pues este vemos a mí me emociona muchísimo que el presidente le eche tantas ganas las conferencias de prensa las cosas las cosas las vea de frente que todo se esté transparentando inclusive que la prensa con pregunte cosas este pues muchas veces pues dices pues ay pues si vas a preguntar pregunta algo que por lo menos sepas o pero es interesante es interesante esa interacción y también nos estamos dando cuenta en esta pandemia de qué lado está todo esto no los empresarios pues que no quieren pagar impuestos los empresarios que de alguna manera quieren ganar quieren que el país en deude para que ellos sean rescatados y salgan iglesos por dios si todos aquí con esta pandemia estamos perdiendo estamos este yéndonos hacia no nos estamos perdiendo sino estamos ganando mucho yo pues veo esta situación como una oportunidad para que crezca la educación en línea para que los jóvenes para que los niños para la que nuestra generación también de nosotros muchos que nos cuesta mucho trabajo comprender la tecnología y eso como les digo yo soy programador técnico programador este yo desarmo computadoras desde aquella época pero pues tengo que que hacerlo no ha cambiado mucho los principios de la electrónica y la física son los mismos lo que se renueva son los circuitos y los micro circuitos pero a final de cuentas este la física es igual hay que actualizarse pues claro que sí o sea después no es lo mismo los tres mosqueteros después de 20 años pero a final de cuentas pues aquí estamos y aquí estamos y podemos exponer nuestras ideas entonces pues no es posible que las personas que tuvieron 210 años que al país lo llevaron a ser un país yo lo voy a decir como son las cosas eh eh anteriormente decía no que no no un país mediocre un país tercermundista en vías de desarrollo que las personas que ostentan el poder en méxico que tienen el poder económico que es el 4% y el 2% que les trabajan a ellos vivan en zonas exclusivas vivan en polanco en las lomas de chapultepec de camachalco el pedregal este valle escondido chiluca condado salla vedra los clubes de golf bellavista la herradura este club de golf uno que está por san juanis guatepec quien no sepa hay una zona residencial también por allá en fin en la juzgo que tengan casas que viven unos en cuernabaca en querétaro o sea en sí en sí y el 94% de la población trabaja para comer y otra pues para subsistir pues eh y el campo esté abandonado y lo bueno que los campesinos este la eh la gente de provincia pues sabe vivir con poco y si les damos el apoyo tenemos que volver a ser autosuficientes yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria esos famosos libros de la sed y la educación pues eh pues miren yo les voy a decir una cosa también sinceramente afortunadamente eh yo soy de las personas que eh tuve acceso a tener educación privada y educación pública ya después cuando yo ya tomé mi propia iniciativa tomé eh las riendas de mi vida eh y que precisamente mi propósito eh todavía me falta cumplirlo pero lo voy a lograr eh y somos necesarios para ayudar a que este país cambie eh la mentalidad de las personas que siempre han vivido en 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 la opulencia siempre han tenido dinero no han tenido carencias ellos nunca van a entender realmente lo que es eh como vive un campesino como vive un jornalero como vive un empleado de eh con el salario mínimo como vive un comerciante eh un comerciante ambulante una persona de intendencia como vive un policía en este caso de seguridad pública eh y todo eso y todavía que tienen familia tienen que aportar gasto tienen que estudiar los hijos pasaje eh ropa vestido entonces eh es una condición desigual de un noventa y cuatro por ciento de la población entonces eh realmente lo que ellos están defendiendo ese sistema de eh económico en el cual los medios de comunicación les pagaban miles y millones de pesos para que nos mantuvieran engañados para que nos mantuvieran eh ocupadas nuestras mentes eh que caso de ahí vamos a ver las noticias de las siete de las ocho ah viene la noticia de la hora de la comida y la de las diez analícenlas están todavía en las redes analicen esas noticias muchos comunicólogos que ya no están con nosotros desgraciadamente fallecieron pues eso se dedicaron todos los fenómenos naturales todo lo que pasaba en nuestro país que nos teníamos que enterarnos los maquillaban nos daban cifras que ni siquiera eh correspondían a la a la verdad pero para qué para que el gobierno que estaba en turno eh no tuviera problemas mientras eh la comunidad internacional sabía realmente de la magnitud de lo que pasaba entonces ese país de mentiras ese país de de desigualdad social de corrupción nepotismo tráfico de influencias eh de traidores a la patria que vendieron nuestros recursos naturales nuestras empresas que eran del estado las vendieron se las vendieron ellos mismos los prestan hombres en donde por ser hijo de cierta persona eh no te pasaba nada y la justicia nada más aplicaba para los pobres para la clase que no tenía recursos las cárceles estaban llenas y están todavía llenas de gente que ni siquiera como se llama este cometió esos delitos pero pues imagínense ya conviviendo ahí con los delincuentes pues es la universidad del crimen no y también la o sea eh la corrupción pues eh abarca todos los sectores y hoy yo les quiero decir que pues todos los sectores de todo el país estaban llenos de corrupción todo era una trampa o sea imagínense cómo cómo podíamos nosotros o cómo podemos nosotros volver a regresar a un país donde está diseñado para que ese cuatro por ciento y ese dos por ciento siempre ganen siempre sean los los beneficiados hasta de las becas en el extranjero no se han preguntado por qué este nuestros expresidentes que les llamaban los tecnócratas tenían maestrías doctorados en las universidades más prestigiosas de eeuu Princeton Yale Harvard eh eh estudios en Europa y llegaban y acá y no pues él él no debe de gobernar porque tiene un un currículum sabe mucho y todo sí pero pues al final de cuentas a los al país que iban a gobernar era un país quebrado un país tercermundista en vías de desarrollo saben ustedes cuánto debemos somos de los países que debemos tenemos una deuda externa más grande del mundo del presupuesto que nosotros tenemos que tenemos que eh dar direccionar un si no me equivoco un setenta sesenta por ciento de todo nuestro presupuesto al servicio del pago de la deuda externa y son intereses y saben cuándo vamos a pagar y y y cómo le vamos a cómo podemos bajar esa esa deuda si nosotros dejamos de pagar esos intereses ese dinero que pagamos para el servicio de la deuda se puede aplicar en todos los sectores del país y ser productivos de eso es lo que se trata de eso esto es lo que queremos no queremos un país donde haya 39 empresarios los más ricos que aglutinen a la coparmex y las gentes este muy potentadas muy fuertes y que eh de alguna manera saben que siempre siempre este quieran defender sus intereses y no quieran ponerse a trabajar no eh ignoran al pueblo de méxico y de lo que me estoy dando cuenta es que odian al pueblo de méxico y viven del pueblo de méxico y piden que el pueblo de méxico se endeude para rescatarlos para que ellos sigan en sus mansiones sigan con sus coches de lujo con sus chalets con sus ranchos con sus hoteles con sus empresas y sus propiedades en el extranjero porque quiero decirles que estas personas este no crean que se van a vacacionar a capulco a cancún a a los cabos no no ellos se van a europa se van a estados unidos se van a a lo mejor de lo mejor a gastarse el dinero del cual todavía lo debemos y lo tenemos que pagar todos los mexicanos de nuestros impuestos ustedes creen que eso es justo ustedes creen que eso esa agrupación que dicen que quieren que que se se reunió para que renuncie este andrés Manuel López Obrador para el primero de diciembre y que uno de los este hermanos accionarios de Soriana en primera que nos aclaren porque desapareció gigante o sea aquí de la noche a la mañana con el tratado de libre comercio de repente nos doraron la píldora y de repente desaparecieron nuestras tiendas que teníamos y de repente se convirtieron que que Costco que Sam's que City Club y que teníamos que pagar membresía para entrar a ciertas tiendas y ya que pagas la membresía hay pues te vas para atrás porque hay productos los que conocen estados unidos que similares a o de lo que venden en estados unidos entonces eso fue lo que nos deslumbró del tratado de libre comercio que nada más teníamos cinco marcas automotrices aquí en México y no pues ahorita ya tenemos una variedad ahorita ya podemos ver el Porsche podemos ver el Lamborghini si te vas a las lomas claro que sí este Audi Jaguar este Rolls pero al final de cuentas eso está al alcance del 94% de la población mexicana que vive al día y que pues apenas si bien te va tienes vehículo y accedes al tipo de vehículo a los más este este a los más este a ahora sí que que a lo más pequeño no entonces pues realmente este México es el que tenemos que cambiar tenemos que romper esas brechas desiguales para que todos nosotros podamos tener un principio podamos México en este caso está el proyecto de que ya va a crear sus aviones de ataque ligeros ni eso podemos podíamos hacer queríamos comprar aviones para defendernos no 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 se puede porque una autorización del gobierno norteamericano y que no debe de ser este ofensivo y mientras tanto tenemos a la primer potencia militar a un lado de nosotros que si él quiere invadirnos nos invaden horas y no podemos hacer nada no nos podemos defender ni siquiera de 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 la delincuencia organizada y por cierto la delincuencia organizada hablando de la delincuencia organizada estaba orquestada por y estaba dirigida por los encargados de la seguridad en México entonces imagínense esta situación o sea yo creo que no podemos seguir así ahorita vean el caso del enjuiciamiento de genaro garcía luna vean ahorita las negaciones que hace el señor felipe calderón y no josa que fue nuestro presidente bueno yo siempre decía que no era mi presidente porque yo no voté por él y pues se metió a la fuerza pero háganle entender a vicente fox y yo me arrepiento por haber votado por el expresidente vicente fox quesada pensando que iba a hacer el cambio y pues que era empresario sí pero lo que nunca me dijeron o nunca me puse investigar porque yo también tengo la culpa que era el gerente de la coca cola pero la quebró y que él estaba en quiebra tenía deudas y apenas y salió y pues hizo los negocios de la vida y su esposa pues también hizo los negocios de la vida y con sus hijos y las aduanas funco torreo y las instituciones también y vendió los ductos de gas de pemex y también concesionó a las empresas gaseras para que fueran particulares y dejó perder la industria petroquímica de méxico felipe calderón empezó como era el 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 jefe del pan fue secretario de van obras ustedes vayan y vean el edificio de van obras y vean en en santa fe y vean de qué estamos hablando el edificio y posteriormente fue secretario de energía y luego ya como presidente de la república pues si no es que se le plante enfrente lópez obrador y la oposición que era en ese entonces del prd este si hace la reforma energética y nos den la torre al que le tocó hacer esa situación fue a enrique peña nieto enrique peña nieto que fue este apoyado por vicente fox y los empresarios y el crimen organizado pero a final de cuentas él hizo las reformas que supuestamente decía el fondo monetario internacional estructurales que para que que los inversionistas extranjeros esto fuera un paraíso y nos dio en la torre al pueblo de méxico en la materia fiscal laboral educativa de salud de seguridad todas las materias y en este caso nuestro nivel de vida se vino abajo es por eso que el único que fue constante fue andrés manuel lópez obrador después de dos doce años de fraude la tercera pues él decía que la tercera era la vencida y la gente le decíamos no 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 siga usted y nos pusimos las pilas hicimos el cambio pero ahora que tenemos el cambio debemos de defender esa autonomía y precisamente hacerles del conocimiento a esa gente a esos empresarios esos conservadores esos chayoteros esas personas que ahorita están manifestando el odio hacia el pueblo de méxico el 94 por ciento de la población y más los 58 millones de migrantes que se tuvieron que ir de méxico a buscar oportunidades eeuu canadá australia europa a asia al medio oriente a otros países porque porque en su propio país les negaron la oportunidad de vivir en paz y de y en este caso pues desarrollarse y una mejor calidad de vida entonces esa gente esos 58 millones de mexicanos están en eeuu en canadá y apoyan totalmente las políticas de este presidente de andrés manuel lópez obrador al igual que la población entonces ahorita la pregunta yo se la hago a la coparmex a los 39 empresarios a las personas que cuando estaba a la robadera pues ellos definitivamente estaban felices a los chayoteros los medios de comunicación que ahorita ya no saben ni qué hacer lo bueno es que hay las redes sociales y podemos nosotros empezar a informar la realidad de lo que es este este país pero les corresponde ahora a cada quien a ustedes y a mí también a cada uno de nosotros el que se lleve a cabo esta transformación el defender a nuestro presidente y también exigirle al presidente que así como él trabaja día a día también trabajen sus funcionarios que invitó a trabajar en su gabinete y que por cierto fueron los que apoyaron lo apoyaron durante las diferentes etapas de los diferentes fraudes y que hicieron cuando ganó felipe calderón que le dio el gan el tribunal federal electoral y vicente fox posteriormente confesó que él puso a calderón él por sus barbas él hizo él él puso a felipe calderón en la silla presidencial pues estas personas no saben perder ahora que el momento es del pueblo de méxico ahora es cuando quieren hacer un golpe de estado quieren tirar al presidente quieren hacernos dudar pero no nos van a hacer dudar sino todo lo contrario este país ya no hay reversa ya no va a regresar a lo que han a lo que anteriormente hicieron y que hicieron con nosotros lo que quisieron por eso es importante que todos veamos las conferencias de prensa de las mañanas del presidente veamos todos los comunicados veamos todos los programas sociales y se darán cuenta que es una persona que busca el bienestar de méxico es un idealista es una persona mayor es una persona que concibe un méxico distinto tiene mucho conocimiento mucha experiencia y sobre todo no falta ser una persona culta no falta ser una persona científica no falta ser una persona que totalmente haga todo todo lo que haga lo haga perfecto y que tengas conocimientos de todo y que casi casi digan no pues es a esta persona sabe mucho esta persona no como lee no 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 sabe de todo y no 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 es es alguien perfecto en su vida lleva todo en orden sí 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 pero a todas esas personas pregúntenle oye cómo está tu familia cómo está tu esposa cómo están tus hijos que están naciendo ahorita que hay de repente la perfección y todo eso cae porque porque el tener una familia tener una esposa tener hijos es una responsabilidad y todo mundo son son personas independientes piensan distinto y pues una persona que no tiene problemas en la vida no tiene retos que todo es perfecto pues seguramente porque pues nada más se ocupa del mismo pero si hablamos con las demás personas con las cuales interactúan oye qué opinas de esta persona no si este pues se cae de repente como dice la canción todo se derrumbó cuando te vi cuando no pues así no entonces este no hay personas perfectas las personas que dicen que son perfectas las personas que dicen que que saben mucho que totalmente este tienen su vida este bien planeada pues imagínense se contagian del coronavirus y su vida perfecta pues va a acabar en cenizas y que hicieron nunca se equivocaron que acaso este nunca tuvieron problemas algún tipo de discusión con con su pareja con su novia en ese caso o con su novio o con su esposo o con sus papás en la escuela en la casa pues sí todos quisiéramos llegar a nuestra casa ya y sentarte y ver tele que ves o sea y que casi casi les sirvan de comer como faraones como emperadores como reyes feudales pero ese mundo no existe no existe no y sobre todo donde pues interactúas dice ay caray no pues tengo que llegar ambos los trastes hay pues agarrar esto hay que pues aquí que hay de tarea que que pasó que comieron que pato esa es la realidad y que vamos párate bañate y que es el rastrillo y como sea ponte la ropa y vámonos y y voy a llegar tarde corres y allá y de repente que vas corriendo y de repente empujas a una persona y se enoja y te dice que te pasa o o te metes al metro y pues te metes con la mochila y pues no cabe dices yo tengo que llegar y de repente ya te metes como sea y después a la hora que te bajas te empujan y en fin eso es vivir y llegas al trabajo y pues a ver qué pasó que qué pasó con este trabajo el que no y allá es que yo lo hice cual y a quién se lo entregas a quién le dijiste así es así es la vida la vida es este es un reto entonces por eso las personas que dicen que no tienen problemas que que casi casi este se la pasan leyendo y que te pueden hablar de todas las personas más cultas de del mundo la ciencia la tecnología y las teorías y todo pues que te hablen de la teoría de cómo la haces o sea que es un plan despertarte bañarte hace arte cambiarte comer como puedas lo que haces y instrucciones y vámonos córrele y pues a llegar temprano y llegas temprano hay que checar y y a ver qué es el trabajo y ya y que quedó pendiente en chingo de cosas y hay que a ver qué o cómo le hacemos a ver y y así y cuando ves el reloj chino ya es la hora de la comida que avanzaste chino pues y después de la hora de la comida te vas y esto lo hago mañana y regresas y tienes la misma y llegas a tu casa y pues tienes que hacer todo lo que tienes que hacer en tu casa y así 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 llega el fin de semana pues ya estás en tu casa estás y ver todo lo que hace falta que es todo eso es la vida de un ser humano y si es completa hace una semana después el mechín ya se acabó el mes y ahora falta este de repente sabes que ya se acabó y es navidad y que a ver y que los buenos deseos que la cena y dónde vamos a estar los regalos y todo y y pues no importa si a mí no me dan regalo pues no importa que el cumpleaños es igual no o sea llega el momento que dices no pues si no se acuerdan de eso yo mientras y si los detalles y todo entonces es el vivir y pasan los años los años de repente te das cuenta eran jóvenes de repente chin ya estás en los 45 después de los 50 y de repente pues ya sí sí está bien mi trabajo y te corren de repente no pues voy a buscar trabajo y sabe que la edad máxima son 35 y pues esto es para puros jóvenes y así pues buscas y buscas y buscas y luego te llaman luego te llaman nunca te llaman y pues dices caray pues qué pasa que pero si yo estudié yo sé esto y todo y pues lo que pasa es que pues tienes que bajar tu perfil y entonces sí pedir trabajo entonces pues ya con un perfil no si si hay trabajo y pero aprendes 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 y luego si te pagan bien luego no te pagan y estás trabajando y aprendes diferentes habilidades el chiste es que debemos de ser humanos y el ser humano siempre tiene dificultades no tenemos vidas perfectas como dicen también no pues que están esperando las como las jóvenes o los jóvenes no pues a su príncipe azul a su princesa y todo y pues cuál no lo que tienes es lo que hay muchas gentes pues si tienen este muchas jovencitas o si no otros jóvenes tienen la suerte de casarse con gente de una clase más acomodada rica y donde pues el papá de de su novia con que se casa le da trabajo y pues están en un círculo distinto y la vida tiene que ser así al igual las jovencitas se casan con alguien muy rico y pues ya subieron de nivel y pero casi casi un cuento de hadas no casi casi una una película de las que nos tenía acostumbradas hollywood y los estudios universales y pero ahorita es la realidad la ahorita es la realidad donde tenemos que transformar este país y debemos de pelear por nuestras metas nuestros ideales y no ponernos a criticar a las demás personas en cosas destructivas no constructivas nadie somos perfectos si no este yo les invito a que vayan véanse en un espejo y de ahí vean hay también espejos de cuerpo completo y véanse véanse las personas que les encanta criticar a los demás véanse de cuerpo completo véanse físicamente cómo están véanse cómo visten véanse que cómo son y verán su realidad ahora si no es como el cristal como lo miras no 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 es como ves te ves en el espejo así te ves y así como te ves debe de estar tu autoestima y tus valores y tus metas porque una persona que no tiene metas una persona que no enfrenta dificultades pues una de dos o tiene mucho dinero en este caso son dueños de empresas son o están trabajando en un en en una en la iniciativa privada o la en el sector público y en donde pues simplemente vas dices yo ya estudié yo ya hice soy especialista y a ver vamos a atender a la gente ya no si si con una secretaria y si ya sabes que aquí llegó y a ver y casi casi ver a la gente de arriba para abajo y hacer como que trabajas y así te la pasas todo todo toda tu vida y te jubilas y tus vacaciones y ya yo voy a Europa voy a ir allá tal fin y al cabo el que me pague es el pueblo y al fin y al cabo pues quien me mide a mí que si si mis opiniones son productivas o fueron buenas y se muere la gente que yo receté o o vi esto no pues es que ya 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 viene acá y y ya se quiere curar y pues mire tiene esto esto el otro a chinga si nosotros les pagamos para que nos diagnostiquen nos digan a ver no no es que usted así todos regañan como si fueran sacerdotes que que pasó no o sea conociendo a ver haga su chamba dígame qué es esto que no 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 yo esto es por esto que es que es lo que procede no le doy la siguiente cita de aquí a ocho meses porque no hay capacidad así nos acostumbramos ocho meses diez meses regresábamos oiga qué pasó ya vengo mira tengo mis resultados no pues está ya usted ya 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 casi casi ya no va a cargar los peregrinos ese era el sistema de salud que teníamos ese era el sistema de trabajo que tenía el gobierno federal estatal y municipal o sea donde pues él se casi casi oiga disculpe de que lo despierte o de que se coma sus tortas y a ver y el que te decía que estabas mal físicamente pues era una tonina Jackson no 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 usted está mal y allá y pues físicamente pues dices bueno pues cómo están no pero porque están del lado de del otro lado del poder donde pues simplemente eres ellos son y les pagan hagan o no hagan les pagan eh su sueldo su aguinaldo primas vacacionales préstamos de lo más lujoso y los ves y ¡tum! se van ahí se ya se fue el doctor lo hace oiga doctor fíjese que me faltó una firma y ching no se sube a su coche último modelo y tú vienes en metro ven ven quienes estamos más expuestos a a infectarnos por eso la sana distancia y por eso pues estamos en un país desigual no tenemos las mismas oportunidades todos por eso es lo que tenemos y lo estamos logrando y lo vamos a cambiar vamos a cambiar el destino de este país y el siguiente que que venga detrás de Andrés Manuel López Obrador va a ser todavía mejor y va a llevar las cosas todavía mejor y si es mujer bienvenida porque ya nos hace falta tener una presidenta mujer en este caso tenemos muy buenos candidatos mucha gente que también tiene que darle más fuerza a esto ¿para qué? para que seamos una potencia ya cuando seamos nosotros unos ancianos que le digamos a nuestros hijos a nuestros nietos nosotros cumplimos en cambiar el sistema ahora les toca a ustedes que México sea una potencia mundial y por qué no llegar a ser la primer potencia mundial en todos los aspectos y también llegar a ser una potencia mundial militarmente que tengamos un ejército decente que cualquier país que quiera invadirnos o quiera hacernos daño la piense dos veces ¿por qué? porque se van a topar con pared y como los boxeadores como los mexicanos boxeadores los mejores mexicanos boxeadores así que se topen con es decir te vas a meter con México te voy a dar una tranquiza una nos vamos a agarrar a golpes y limpio no vas a salir y no me vas a tirar y no me vas a ganar así como hágalos hágalo yo también así debemos de ser los mexicanos bueno amigos y amigas ya me extendí un poco pero pues como les digo yo lo bueno es que no tengo público que me aplauda y eso si no me sigo toda la tarde pero pues no hay quien vea un video tan tan extenso bueno yo soy el peatón analítico denle like a mi video suscríbanse a mi canal compártanlo con más personas aprietenle la campanita para que les llegue la notificación y sobre todo hagan reflexión de las palabras que les digo y hasta la próxima amen ¡Gracias!